Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en el fin de Emberwise ¿Por qué? Pues bien, como veis en pantalla ya tenemos el horario oficial de la nueva temporada Shifting Ties Hola que ya estamos por aquí, de todas maneras esa imagen la dejaré en la sección de comunidad, ¿vale? O si no, bueno, pues paráis el vídeo anteriormente y listo Como acabáis de ver, en este caso será antes para PC, luego PS4 y luego Xbox One Hoy tengo que decir que no he pensado hacer directo en ambas plataformas Pero desde Twitch me han comunicado que está totalmente prohibido Y que según la normativa de bla 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 solo puedo streamear en una plataforma a la vez Digo, pues sinceramente no sé qué hacer, ¿vale? Porque en principio tenía pensado hacer directos tanto en YouTube como en Twitch Pero creo que se va a tener que cancelar en YouTube, la verdad O no lo sé, no sé aún lo que haré, pero bueno, en fin Como veis de fondo, al fin anoche llegué a Diamante Tengo que decir que he jugado muy, muy poco Ha sido de las temporadas en las que menos he jugado Bueno, no, en las que menos no, porque en este caso en Phantom Sikes jugué muy pocas Aquí nos llegué a las 30 partidas Y en Win Bastion más de lo mismo, ¿vale? Fueron temporadas en las que ni jugué, ¿vale? En este caso ayer para el Nochiman, que ya está a las 5 de la mañana jugando Bueno, en total hice unas 42 partidas en 3 meses Que la verdad es que es una basura Pero bueno, conseguimos el Diamante y además con bastantes puntos Es decir que si hubieras tenido más tiempo Hubiera podido llegar a Champions Supongo que con facilidad Porque si os dais cuenta me daban muchos puntos Bueno, con facilidad, me refiero Con más facilidad que si me dan 5 o 10 puntos ¿Vale? Así que nada Es decir, esto por aquí Igual tengo, no sé, os preparo un pequeño Mejores momentos y todo eso, ¿vale? Llegando a Diamante Porque grabé todas las partidas Y la verdad es que fueron todas muy, muy buenas, tío En cada una hubo jugadas muy bonitas Me siento a mi gusto jugando Y en fin Hoy a las 3 de la tarde En cuanto empiece la nueva temporada Shifting Tights Haremos directo Nada, bienvenidos a todos a Shifting Tights En un par de horitas Y adiós a EmberWise No obstante, de aquí a 2 horitas o así Haré un pequeño resumen De todo lo que se viene en esta nueva temporada ¿Vale? Pues como hago cada temporada Cada vez que sale una nueva temporada Pues hago un pequeño resumen Así que nada, mi gente Vamos a ir despidiendo por aquí Este pequeño videito Para hacerle este video a todo el mundo Si no, el horario Diciéndole Oye, Caramelo ha puesto el horario en tal sitio Ves a verlo si quieres ¿Vale? Y nada Tengo que decir que ayer me lo pasé muy bien Y todo gracias a Narco Con Pablete estuve pero bastante poco Estuvimos en directo Estuvimos con Valer Es decir, Tiny Estuvimos con Sean Que es un jugador muy, muy bueno El tío es súper bueno jugando También estuve con DT DTW Y voy a decir DT1 No, DTW Que es argentino Un chaval muy, muy, muy majo Y en fin También estuve con Padawan Etc, etc Es decir, el tío americano Siempre unos bestias pardas Lo he dicho Un placer Un placer Y nada Pues gracias a ellos Por este diamantito Que bueno Cada vez lo ponen más No sé Con menos puntos Pero bueno En fin Un placer Adiós Gracias por ver el video